¡Suscríbete! 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 En la calle de la Ronda, gracias por la información, ahorita vamos a ir a investigar, gracias, nos dirigimos al lugar, vamos muchachos, en la calle de la Ronda, sospechosos. Pérez, ¿estás listo para la gente? ¿Sí? ¿Vamos a hacer un operativo en la calle de la Ronda? ¿Sí? Tráganme a la gente, por favor. ¿Ahí nos juntamos? Bueno, ahorita nos dirigimos para... Todo está listo, Manolo. Nosotros te vamos a seguir muy de cerca. Es importante que esta carga llegue a su destino, ¿entendido? Muy bien, Manolo. A su orden, señor. Así quería agarrar a esos hijos de la chingada. Comandante, ¿estás seguro que lo que están cargando es droga? Yo cuando digo algo es porque estoy seguro, yo nunca me equivoco. ¿Qué andas haciendo aquí? ¿No se supone que querías estar en otro lado? Vengo a relevarte de tu cargo, son órdenes de mi tío. ¿A relevarme de mi cargo? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Yo tengo órdenes que ese carro tiene que llegar a la frontera. Y así va a ser, ¿cómo la ves? No te preocupes, de eso yo me encargo. Muchachos, espera. Para tu carro. Mira, mugroso, eso que seas criado de mi tío no te da el derecho a tratarme así. Y digas lo que digas y hagas lo que hagas, siempre vas a estar por debajo de mí. ¿Me entiendes? Este carro cruzará la frontera porque son órdenes que tengo. Y porque así lo quiero. Papayito. ¡Quieta, hombres! ¡Listo, muchachos! ¡Quieto, cabrones! ¡Tiren sus armas! ¡San a la policía! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vadio! ¡Vámonos! ¡Vadio! 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 ¡Entréense! ¡No tiene caso derramar más sangre! El comandante tiene razón, Manolo. Mejor nos entregamos. Ese pendejo de Nico solo vino a chingarlo todo. Para eso nos buscaba. Mira, Manolo. Si no los entregamos, los van a dar en toda la madre. Y el broncón que se nos va a armar con los victorianos. ¿Saben una cosa, muchachos? Yo no voy a morir por un pendejo. Mejor vamos a entregarnos. ¡Ya rugiste, León! Yo te sigo. ¡Comandante! ¡Vamos a entregarnos! Pongan las armas al suelo. Pongan las armas al suelo. Pongan las armas al suelo. Hasta que te agarré, cabrón. Ya tenía ganas de agarrar un pesado como vos. Pues no tan pesado, pero sí con muchos huevos. Asustame, Panteón. A ver si tienes los mismos huevos cuando estés en la cárcel. Pues no creo que sea necesario que lleguemos hasta allá. Todo depende de lo que diga tu patrón. ¿Qué me ves, pendejo? Lo mal que me caes. ¡Lléveselos! Es un gran gusto. Un gran gusto. Que desgraciados. Y llevaban de la buena. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¿con quién hablo? Sí. ¿Cómo me puede pasar esto? Si todo estaba tan planeado. ¿Sí? ¡Nombre! ¡Qué barbaridad! Ese pinche comandante ya me tiene hasta el copete. Sí. Voy a ver qué arreglo con él. Después te llamo. Ya sabes, yo le pago muy bien a los que me sirven. Gracias por la información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te pasa, papá? Te veo muy pálido. Pálido, morado debería de estar. Atraparon a Manolo y sus muchachos y ahora están en la cárcel. Todo por el desgraciado de tu primo. Que desgraciado siempre la caga. Bueno, señorita. Le habla Victoriano Huertas. Comuníqueme al comandante. Cuando llegue le dice que me llame. Dígale que a Victoriano Huertas le urge hablar con él. Por favor, señorita. Espero su llamada. ¡Gracias! 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 ¡Nico! ¿Y tú qué explicación me tenés de esto, carajo? Ya le llevó el chisme de lo que pasó con Manolo y su gente, ¿verdad? Y todavía me lo preguntas. ¿Qué hacían ustedes allí, bola de metiches? Yo sé que ustedes tuvieron mucho que ver en esto. ¿Quién los mandó allí? ¿Quién? Pues nadie, tío. Yo nomás quería ayudar. ¿Ayudar? ¿A eso le llamas ayudar? Agarrándose a balazos entre ustedes mismos, siendo de mi mismo bando. Precisamente, patrón. Vos cállate. ¿Qué hacían ustedes allí? Matándose uno con otro entre ustedes mismos. No todos ustedes son de mi bando. No soy yo el que les paga, incluyendo tu sueldo. Yo soy el que te pago a ti también. ¿Sabes cuánto perdió mi papá por tu culpa? Tonelada y media. Nunca en tu chingada vida vas a saber cuánto es eso. Le sigues teniendo mala fe a Manolito, ¿verdad, primo? ¿Qué pasó, prima? Si ese muerto de hambre ni siquiera me llega a los talones. ¿Y entonces? ¿Qué pretendías con esto, Nico? ¿Matarme de una cólera? No, tío. Claro que no. Pero casi lo consigues. ¿Y eso me pasa por querer ayudar? Ayudar. Esta es la forma de ayudar. Me está llevando a la ruina. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues que el desgraciado Manolo responda por lo que perdieron, ¿no? ¿Cómo van a responder estando en la cárcel? Además, no se me hace justo, primo. ¿Y tú qué te metes? ¿Lo defiendes porque te gusta o qué? Fuera cierto, ¿qué te importa? Solo eso nos faltaba, pendeja. Que al rato te empieces a revolcar con el pinche muerto de hambre de Manolo. Pendeja. Tara, ¿qué te pasa? ¿Por qué no respetas a mi hermano? ¡Basta! ¡Ya basta! Bueno, ¿sí? Le llamo al momentito, comandante. Un momentito, ahorita le llamo. ¡Gallo! 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 ¡Llévame! ¡Gallo! 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 Puedes retirarte. Bueno, sí comandante. Qué bueno, cuando me llamó precisamente estaba pensando en usted. Necesitaba que me hablara. Supongo que ya te enteraste de lo que pasó con los tres de tus mejores hombres. Bueno comandante, usted piensa o cree que podremos llegar a arreglar este asunto Los tengo escondidos para ver si podemos arreglar algo Mire comandante, podemos llegar a un arreglo Usted solamente quiere que me diga cuánto me va a costar La verdad que veo muy difícil que se libre Sobre todo que se armó un gran escándalo Y tú sabes que uno no puede hacerse de la vista gorda Mire comandante, en esta vida todo se puede arreglar Mayormente en este gobierno Usted solo quiere que me diga cuánto me va a costar Por dinero no se preocupe Al menos que... Al menos que... Vamos al grano ya Pues hay que sobornar mucha gente y se va a necesitar buen dinero Usted diga cuánto, por dinero no se preocupe El que va a pagar soy yo y no usted Cien mil de los grandes por cada uno Bueno... No se preocupe, yo pago ese dinero Bueno pues, ahorita que está caliente Antes que se enfríen las cosas No tan a prisa comandante Primero quiero saber si voy a recuperar mi mercancía Híjole, esa es otra cosa Hay que hablar con gente de más arriba Bueno, hablaré con los de arriba Quiero saber cuándo podemos hacer el cambio por los muchachos Si tiene la feria, hoy mismo Usted me dice qué hacemos Mira, nosotros nos trasladamos al cruce del Jocotillo Ahí nos juntamos A las 10 de la mañana Muy bien, yo sé dónde es A las 10 nos vemos en el cruce del Jocotillo Ahí nos vemos Hasta luego comandante Y cuánto le pidió el comandante Cien mil por cada uno Y son tres Saca la cuenta Cien mil Por cada uno de esos pendejos Ja, ni los pagaría por vos ¿Qué pasó tío? ¿Por qué dice eso? Te lo digo porque es la verdad Tú no vales ni medio centavo Y ve si te vas alargando tú y tus guaruras Y tú también Y no te mato Nomás porque eres mi sobrino Tío, pero si tú sabes que yo te quiero mucho Tú tienes la culpa Lo has consentido mucho porque es tu hermano menor Y espero que cuando regrese Ya no estén aquí Porque si no, no sé cómo responda Déjame, solo voy por mi chaqueta Ya el tiempo Pondrá las cosas en su lugar Vámonos Y me gusta No 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 y ahora dónde vamos Nico al Escote 77 ¿Qué, qué? ¿Qué chingados vamos a ir a hacer ahí? Creo que los vamos a ir a meter a la cueva de Lobo Ahí está Ernesto y toda su gente Nico, sabes perfectamente que ahí nos odian a muerte y si entramos ahí nos van a picar a balazos No nos van a hacer nada porque vamos a ir en son de paz y si uno de ustedes tiene miedo ¿Se quedan aquí o me esperan afuera? No nos van a hacer nada 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 ¿Qué pasó? ¿A qué venís aquí? Quiero hablar con tu patrón Dígate que el patrón está muy ocupado, no te puede atender Quiero hablar con él, te traigo un negocio que puede ser muy bueno Déjelos pasar, compa, nomás que deje las armas Está bueno, quítale las armas Quiero hablar con tu patrón Señor, quieren hablar con usted ¿Conmigo? Sí, señor ¿Sabes quién soy yo? Sí ¿Sí qué? Sí, señor Si sabes quién soy yo, ¿qué haces aquí? Vengo a hablarte de un negocio ¿Un negocio? ¿Estás loco o qué? No, señor, no estoy loco Es un negocio que le conviene Pero tiene que ser ahorita ¿Sabes qué? Ahorita podría entrar tu tío por la misma puerta y te podría dar un tiro Mata a uno de tus hombres Nemo Solo quería ver los pantalones que tenías Salgamos Denle el arma al muchacho y las demás las cuidan Ernesto, ya tengo mi troca Mejor vámonos en la mía y me sigues hablando del negocio ¿Quiere que lo sigamos, señor? Solo dos de ustedes, el otro que cuida el negocio A la orden, patrón Y tú también, vámonos La Sink La Sink La Sink La Sink La Sink Tell ¿Qué tal, socio? ¿Cuánto te sirvo? Fuleilo, de la buena. Ok. ¿Cuánto? Estamos socios por los negocios. Vale, gracias. Vamos a ver. ¡Gracias! ¿A dónde creen que nos van a llevar? Pues no creo que a una fiesta. Pues de esto se puede esperar cualquier cosa. Pero menos compasión, ténganlo por seguro. ¡Gracias! ¿Quieren salir de aquí? Prepárense, pronto los negociaré. Para mí que estos nos quieren dar chicharrón. Confíen en mí. Su patrón pagará por ustedes. ¿Pagar? ¿Qué pagar? Pues el dinero que me darán al contado por ustedes. Para que salgan sin ningún problema. Se me hace que a eso ya les dieron un buen billetón. ¡A huevos! A mí me conviene también a ustedes. Pues si usted lo dice. Muchachos, llévenos al carro. ¿Y a dónde nos van a llevar? No sean miedosos. Confíen en mí y caminen. ¿Qué no se supone que nos iban a soltar? Es parte de la rutina. Así le dijeron a mi papá. Y hace más de diez años que no lo miramos. Dejen de babosadas y caminen. ¡Caminen! Ya no me está gustando esto. No me está gustando. No me está gustando, ni a mí. ¿Qué nos irán a hacer? ¿Qué nos irán a hacer? ¡Vad這邊! Claro que nos va aución. ¡Esto nos va a salir! ¡Qué nos va a salir! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a como avisar! ¡No me está expected! ¡Vamos a salir! Ahí está el patrón. Sí, pues, pero aún no cantemos victoria. ¿Por qué lo decís? No lo sé, pero tengo un mal presentimiento. ¿Ustedes no? Espérenme aquí, muchachos. Voy a ver qué arreglo. Vamos, ángela. Retírese un momentito. Mucho gusto, comandante. ¿Qué tal? Me da mucho gusto verte. Pues a lo que venimos. Así me gusta. Ah, como me lo imaginé. Están negociando esos cabrones. Cayo, entrégales el dinero. Cayo, entrégales el dinero. Supongo que no tengo que contarlo, Victoriano. ¿Qué? Si desconfías de mí, hazlo. Sabes que nunca he desconfiado de ti, Victoriano. Les dije que tuvieran confianza en mí. ¿Crees que puedes hacer algo con mi mercancía? Lo siento, ahí sí te quedo mal. Bueno, ni modo. La lucha se hizo. Ernesto, vamos a quebrarle la madre. ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos vamos a matar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El resto! ¡Vámonos! 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 Mira, ahorita te voy a presentar al mero mero, a don Juancho, con él es con quien te tienes que arreglar. Gracias por ver el video. Muchachos, espérenme aquí un tantito. ¿Está rico va, mi amor? Sí, mi amor, muy rico. ¿Y cómo es su patrón? Pues eso va a depender de cómo amanezca. Disculpe que lo interrumpa, patrón. ¿Y ahora qué querés? Lo que pasa es que quiere hacer negocios con usted. Es de confianza. Mucho gusto, patrón. Mi nombre es Nicolás Huertas, Nico para los amigos. Mucho gusto, señorita. Está muy guapa su hija. No es mi hija, es mi esposa imbécil. Perdón. Con permiso. ¿Alma? Sí, señor. Acompaña a mi esposa a su recámara. Yo me apostaba. Sí. Vente, vamos a hablar del negocio que quieres conmigo. ¿Y ella quién es? Es mi hermana mayor. Y es de confianza. ¿Qué te pasa, papá? No me pasa nada, hija, es que no alcanzo la silla. Y tengo sueño, quiero irme a acostar. Llévame para mi cuarto. Me asustaste, pensé que te había pasado algo. Permítame, señorita. Gracias, Manolo. No, don Victoria, no. Gracias, Manolo. De nada, señorita. Manolo, Manolo, carajo, Manolo. Perdón, jefe. ¿Hasta cuándo, Manolo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo de qué, don Victoriano? ¿Hasta cuándo le vas a pedir a Dara que se case contigo? Pero, papá, si solo somos amigos. Amigos. Porque este sonso no ha querido dar el siguiente paso. Si yo tuviera la edad de ustedes, dos veces me hubiera casado ya. Ay, don Victoriano, ¿qué ocurrencias tiene? Ahora me van a salir con que no se quieren. Pues la verdad, sí. Oiga, debería hacerle caso a su papá. ¿Sobre qué? Sobre el casamiento, Zonza. ¿Acaso me estás pidiendo que me case contigo? Pues la verdad, sí. Pero, papá, yo no te quiero dejar solo. Siéntense, tengo algo que contarles. Bueno, la verdad es que ya me siento cansado y ya estoy muy viejo y he pensado en retirarme. Y necesito dejar a mi sucesor. Y ya sé quién va a ser mi sucesor. ¿Te sientes bien, papá? Pero, don Victoriano, usted todavía se ve bien fuerte. Mejor que nunca. Y nada de peros. Aquí tengo estas invitaciones y quiero que se las entreguen a todos los socios. Porque voy a nombrar mi nuevo sucesor y de una vez voy a anunciar su matrimonio. Si así lo quieres, papá. A sus órdenes, jefe. Bueno, bueno, ¿se volvió loco el patrón o qué? Ey, calmado vos. Si nos escucha el patrón, se los va a armar. Ey, muchachos, yo en el fondo siento que el patrón tiene razón. Y es mejor que se retire porque ya está muy cansado. ¿A poco tenemos que entregar tantas invitaciones? Claro que sí. La verdad son bastantes. Bastante y que nada, par de huevones, vámonos a trabajar. Dara, hija. Dara. ¿Qué manda, papá? Llama a Manolo. Quiero hablar con él. Me mandó a llamar, don Victoriano. Manolo, ¿sabes algo de mi sobrino? Nico. ¿Sí? Sí, señor. Juancho lo está apoyando y por eso nos están quitando mucho territorio. Desgraciados. Manolo, ya sabes lo que hay que hacer con Juancho. Para que todos nos respeten y sepan quién es Victoriano Huertas. Y a Nico. Ya le llegará su hora a ese cabrón. Al otro lado del puente de la tierra Michoacán, vivía Gilberto el Valiente. Nacido en Apasingá, siempre con un perro negro que era su noble guardián. Quería vivir con la Lupe, la novia de Don Julián. Hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar. Él ya sabía de Gilberto y lo pensaba matar. Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival. Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar. En eso se oyó un aullido, cuentan de un perro del mar. Era el negro embravecido que dio muerte a Don Julián. Allí quedaron los cuerpos, Lupita no fue a llorar. Cortó las flores más lindas, como para hacer un altar. Y las llevó hasta la tumba del Panteón Municipal. Ahí estaba echado un perro, sin comer y sin dormir. Quería ver a su dueño, no le importaba morir. Así murió el perro negro, aquel enorme guardián. Que quiso mucho a Gilberto y dio muerte a Don Julián. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡En la madre! ¡Ahí viene don Juancho! ¡Va y lo mea avisarle a Nico! ¡Ahí viene don Juancho! ¡Ay, me va a matar! ¡A la madre! ¡Quédate ahí! ¡No da ruido! Buenas tardes, patrón. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, patrón. Gracias. ¿Y los negocios cómo van? Pues bien, don Juancho. Estamos bien tranquilos. ¿Y Nico? Nico. Nico. ¡Ah, Nico! ¿Qué tal, patrón? ¿Cómo está? Me estaba echando un pestañazo. Bueno, ofrezca a mí un vaso con agua, pues. Sí, señor. Mario, trae un vaso con agua. Mejor no. No se moleste, señor. Usted está para ser servido. Véngase por acá. ¿Qué milagro que viene por acá? Pues vengo porque necesito un favor. ¿Usted dirá? Quiero que le den un escarmiento al cliente de la cantina. Para que empiece a consumir con nosotros. Sí, señor. Ahorita mismo, si quiere. Bueno, me voy porque tengo que atender otros negocios. Qué bueno que vino, señor. Que le vaya bien. No, 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 no. No, 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 no. Ah, qué viejo tan desgraciado este si nunca nos visita. ¿Y crees que sospechó algo? Pues quién sabe, ojalá que no. Si se entera, nos mata. Mario, acompáñala a su casa. Yo me quería quedar más rato contigo. Que te vayas, yo a ratos los alcanzo. Y esta va para toda la mara, que le gusta andar bien empaniqueada. ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay, chiquitito! Dios mío, por esto. No sé qué está pasando. Entre perico y perico paso las noches tomando. A veces siempre me caigo, y a veces quedando volando. El día que muera yo, y a veces quedando volando. Mírame bien, nos tienes que comprar en nosotros. ¿Cómo te explico que no puedo? Va a ascender el arranco, porque dicen que en la altura es bonita la emoción. No diré. O me compras, o me compras. No me debo y esconder. Por el contrario, si le encuentro, es que me vas a comprender. Y Dios me da la licencia de ver otro amanecer. Aunque sí, un gran saludo pa' mi compa Manolo, que viene llegando ahorita con sus muchachos. Es el mero, mero cuantón del pueblo. ¡Sí, señor! ¡Compas! Yo sé que le gusta esta rola, con mucho cariño. ¡Sí! Bayron. ¿Oíste a quien mentaron? ¡A Manolo! ¡Ya saben, bájate que험ower! ¡Cómo dicen! ¡Ya saben, bájate y hazte solar! Porque de seguro traen a toda su gente Que el buen salido Quiero morirme en avión Con el motor alterado Va a sentir el arranco Porque dicen que en altura es bonita la emoción La muerte me anda buscando Bueno y a poco te lo vas a casar mi Manolo? Pues ya se lo prometí a mi jefe Y a poco de verdad la queres? Pues la verdad que si Al contrario si le encuentro Sé que me va a comprender Si Dios me da la licencia Quiero ver otro amanecer Lo que te perico es perico Lo que pidió la raza y el gomba Manolo Claro que ya saben que estamos pa' servirle El patón del pueblo como la gomba Ya la fuente es perico César Si señor Si señor ¡Encante compa! Mira como que acaban de ver a un sobre Luego seguimos con vos Hay panico y sus hombres Solo este puede agarrar Llevemos a este desgraciado a la casa ¡Mari! ¡Ay mi amor! Pensé que estabas dormido ¡No! ¡Te estaba esperando! ¿Dónde andabas? Es que fui a Fui a Fui a Acompañar a Alma ¿Tienes algo que decirme? No mi amor ¿Y tu Alma? No señor Yo nada No me quieran ver la cara de pendejo Cameros Cameros Ya sabes Arrodillate Tal vez te considere Perdón Perdóname señor Lo siento ¡No! ¡Ordenes son órdenes! Mi amor Perdóname 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 Ya no lo vuelvo a hacer De Juancho nadie se burla Cameros Ernesto Desháganse de eso ¿Me vas a decir qué diablos hacías con Nico Gala Rosal? ¡No te diré nada! ¿Me vas a decir? ¡No te diré nada! ¡Toño! No te diré nada! ¿Me vas a decir? ¡No! ¡Toño! A ver quién se cansa primero. Si vos de recibir golpes o yo de dártelos. Manolo, la noche es larga. A ver hasta dónde aguanta. Éste habla porque habla. ¿Vas a hablar? Sí. Voy a hablar. ¿Qué andaban haciendo en el arrozal? Un encargo de don Juancho. ¿Y a dónde los encuentro? A Nico, en los regalíos del aldío. Y a Juancho, en el hotel Villadolores. ¡Ya habló, jefe! ¡Mándenlo! ¡Toño, encárgate! ¿Entonces qué? ¿El sábado ves la fiesta? Claro que sí, Valentina. Y apenas vamos a tener tiempo para reunir a toda la gente. ¿Cuál es el plan? Ya lo sabrás. Todo a su tiempo, Valentina. Todo a su tiempo. Permiso. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Mira! ¡Mira a comer! ¡Digran, diagrón! ¡Hijo de la gran puta! ¡Vamos! 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 Hermano Cayo, la ley está rodeada tu casa Hermano Cayo, la ley está rodeada tu casa son puros nervios los tuyos porque yo no he visto nada y a mi hermano para que hiciera confianza sabía que estaba rodeado interpretaban llamadas entraron pronto por mi pa' ver que no me llegaban pero se les diurbe el gallo me pelé la madrugada eran 15 hombres del DEA su misión era agarrarme soy más astuto que un rato que un rato cuando ellos van yo ya vengo también yo fui comandante al ver que nadie llegó hicieron la orden para entrar cuando cuando tumbaron las puertas las verdades pa' atrás le coloqué unas granadas en una forma especial todo fue una confusión por aquellas explosiones la razón se entiende en llamas parecida de anoche en ese entonces cantaban en sudanjuare señores no creen que la primer vez tiene el pelo en su cara es la peneza que tiene de la corona toda y otras tumbas desde el verón soy el gato de Chihuahua la la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sincronización Andrea Oroz 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 Montoya. ¿Alguien tiene otra propuesta? Los que estén de acuerdo conmigo, que levanten la mano. No habiendo más que decir, desde este momento, Manolo Montoya es el nuevo jefe de nuestro cartel. Gracias, don Victoriano. Señores, brindemos. Si eres pobre te humilla la gente y de rico te trata muy bien. Un amigo se metió a la mafia porque pobre ya no quiso ser. Ahora tiene dinero de sobra por causar y le pagan al mes. Todos le dicen el centenario por la joya que brilla en su pecho. Ahora todos lo ven diferente. Se acabaron todos sus desprecios. No más porque trae carro de daño. Ya lo ven con el signo de peso. No persigue el gobierno galacho, pero él no deja de trabajar. A Los Ángeles va cada rato y regresa con un dineral. Él recibe órdenes desde arriba y las cumplea como de lugar. Al peligro ya se acostumbró y por eso no le temía nada. En un cordón se va hacia tranquilo. Por Tijuana y por Guadalajara, por Los Ángeles y San Francisco y también por Las Vegas, Nevada. Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor. Pues que ahí no hay ningún parentesco. No se permite ningún error. Siempre te anda ripando el pellejo. Con la ley eso con el patrón. Felicidades mi amor. Voy por tu regalo al carro. Si. 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 ¿Y tú qué haces aquí si sabes que no eres bienvenido? Sí soy bienvenido Sabes que soy de la familia prima Y además vengo a dar mi voto Llegaste tarde porque ya tenemos el sucesor de mi papá ¿Ah, sí? ¿Y quién es? Mi futuro marido No digas muladas prima ¿Quién es? Manolito, el sucesor de mi papá y mi futuro esposo ¿Qué? A como lo oyes No puedes entrar ¿Qué pasó prima? Solo voy a pasar a felicitar a Manolo Y más ahora, ¿qué va a hacer de la familia? Solo tú, Valentina no ¿Qué diablos haces aquí? Vengo a dar mi voto porque soy de la familia y tengo el derecho La decisión ya está tomada Ahora agarra tus trapos y lárgate Tranquilo Manolo Perdón Jefe Mira Nico Mira que... Mira que... ¡Papá! 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 ¡Papá, papá, no! ¡Papá! ¡Dos victorianos! ¡Dos victorianos! ¡Papá! ¡Manuelo! ¡Papá! ¡Manuelo! ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Cúbreme! ¡Vamos! 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 ¡Hoy te muere el desgraciado! ¡Mataste a don Victoriano que era como mi padre! ¡Halales! ¡Si eres tan macho! ¡Ni porque mataste a mi padre te saldrás con la tuya, perro! ¡Hasta que te saliste con la tuya prima! ¡Siempre preferiste a ese desgraciado! ¡En lugar que a mi que era de tu familia! ¡Dara! ¡Mándalo al infierno! ¡Saludame al diablo, perro! ¡Saludame al diablo, perro! ¡Hasta que te saliste con la tuya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira mi amor, Manolito cada día se parece más a su abuelo Victoriano Y será tan macho como su padre y él será mi sucesor Hicieron una reunión entre pura gente grande Mandaron la invitación que tenían que presentarse Como postrata decía, el jefe va a retirarse Llegaron los invitados, todos estaban presentes El recado ya estaba muy claro No podían faltarle al jefe Sabían que si fallaban era torear a la muerte Buenos guinos, buen ambiente y música de la mejor Y después de la comida que el jefe les informó Tenemos quince minutos pa' tomar la decisión Voy a legarle mi cargo Al que ganó en votación Que sea hombre y no cobarde Que tenga mucho valor Que sea chingón de chingones Que sea como soy yo Comenzaron a votar Y ayer siguieron al jefe Quince minutos bastaron Quince minutos bastaron Después se siguió el ambiente La gente se preguntaba Si no hay inconveniente Si no hay inconveniente Pero nadie dijo nada Todos estaban de acuerdo Manolo Luego le dieron la mano Después lo felicitaban Ahora el jefe de jefe Es el chingón de Manolo Están estrenando Están estrenando jefe Siempre habrá mucho billete Y si el poder lo tiene otro Pero con él no se meten La decisión fue tomada Hay otro jefe de jefe Los gobiernos tardan años En tomar las decisiones Por medio de cancilleres Hacen y hacen reuniones No le ganan a la mafia Porque ellos son más cabrones No le ganan a la mafia No le ganan a la mafia Porque ellos son más cabrones Amén